El siguiente programa es muy familiar, contiene escenas de besos y querencia exagerada. Se recomienda ser visto en compañía de adultos y niños adorables. Te ayudo a empezar el tuyo, tú haces más feliz el mío. Y entre dudas, llanto y caídas, entre brisas, besos y abrazos, juntos nos gozamos la vida. Paso a paso, construyendo desde el amor. Paso a paso, para hacernos la vida. Bienvenidos a nuestro paso a paso. Aquí estamos una vez más para iniciar una semana felices de estar compartiendo con ustedes. Mónica, me quería ver cuajos, veanlo. Pero compartan método. Fin de semana productiva. Eso y un día para otro. Este es Spiderman, un poquito pirata. El otro es Peter Parker, este es Pedro Lapicero. Buenos días, buen lunes, feliz tarde. Bienvenidos a compartir una semana más, a ir avanzando. Otro pasito, paso a paso, es que vamos logrando llegar a encontrar nuestra mejora. Nuestra mejor versión, nuestra mejor manera de educar a los hijos, de sortear las diferentes experiencias, dificultades y aciertos que se presentan en el camino. Aquí de la mano de los expertos, todos los días aprendemos un montón. Pues que esta sea una muy bienvenida semana de más aprendizaje. Hoy, con un tema que yo sé que es algo con lo que muchos se sentirán identificados, como pacientes, como papás, esto más que musculatura, digamos, son puros miedos acumulados. Miedos acumulados de nuestros hijos y de pronto de nosotros mismos. Hoy vamos a hablar, no sé si propiamente de la odontofobia, podría decirse, pero sí del miedo que le tienen muchos niños de ir al odontólogo. Muchos niños, igual que muchos adultos, quisieran tener la caja de dientes de los abuelitos. Eso le voy a decir yo, que fueran muchos los niños. Pero muchas veces, pues claro, es ese temor infundado por nosotros mismos de épocas retrógradas, donde no nos tocaron estos métodos de los que ya vamos a hablar. Y todos crecimos con un temor infundado a la odontología. Yo recuerdo que yo iba no solo paniqueada, sino que además íbamos mis primos y yo al mismo lado y donde me esté viendo, se va a saber todo. Pero siempre nos llamábamos a contar, hoy tenemos cita donde el hombrecito. ¿Alguien llamaba? ¿Así le decían? Nos hacía tan duro que la fusión del hombrecito. Y yo recuerdo que yo me paraba y quedaba la silueta de sudor, así todo el cuerpo completo en la silla de la odontología. Sufrí mucho, lo padecí por mucho tiempo, porque además estuve en tratamiento larguísimo. Y bueno, queriendo que no ocurriera lo mismo, pues es que es como una paradoja. Uno quiere que ellos no tengan que ir mucho, como fui yo, ¿cierto? Pero a la vez que cuando vayan, pues no sea algo tan trágico. Traumático, tan difícil. Y que vayan justamente para que la cosa no se complique. Entonces uno trata de ser juiciosos, pero realmente no es una experiencia de entrada muy chévere, ni para ellos ni para uno. Pero afortunadamente la cosa ha ido cambiando. Han aparecido varias empresas ya en la ciudad que se han dedicado a fomentar, digamos, la práctica de la odontología de una manera agradable para los niños. Que más que una cita médica sea una experiencia, que logren hacer que los niños al final no quieran salir del consultorio, pues a mí me parece un hit. Es que muchas veces nosotros, no solo el personal médico, sino nosotros como papás, también tenemos que hacernos o ponernos este traje de superhéroes. Pero me quedé pensando, muy chévere, ¿verdad? Que uno pudiera mandar la caja de dientes donde el odontólogo, con un rap y a ti, una citica odontológica. Pero yo creo, por ejemplo, que los emoticones del miquito del WhatsApp, eso los inventó un odontofóbico. No quiero ir al médico, no quiero ir a la fresa, no quiero ir a la dieta. Tiene que ser. Pero bueno, ese es nuestro tema de hoy. La fresa, la fresa ha sido tradicionalmente temida. Que a la fresa le deberían de cambiar el nombre. ¿Por qué se llama fresa si eso de fresa no tiene nada, de agradable no tiene nada? Eso lo dejas a uno tieso en esa silla, deberían de ponerle el borojó más bien, como para que tenga alguna relación. Por lo menos quitarle el sonido y ponerla muda, así deberían hacerlo. Yo siempre me he preguntado eso, ¿por qué no le han quitado el sonido, ese ruidito, a la fresa? Y segundo, si se han inventado el suero de todos los sabores, si se han inventado los jarabes de todos los sabores. ¿Para cuándo el flúor con sabor a chicle, con sabor a algo rico? Siempre con sabor a mar, agua de mar, ¿por qué no? Ya es hora de que cambiemos eso. En fin, vamos a desarrollar este tema hoy de la mano de nuestros invitados. Ya están con nosotros Nuestra Vida Real y luego abordaremos el tema con pinzas, sí, también hay pinzas en la odontología, con los expertos. Pero nos falta una invitación, Moni, antes de llamar a Nuestra Vida Real. La línea está abierta, 268-6033. Cuéntenos cómo ha sido su experiencia con la visita al odontólogo, cómo le fue de niño, cómo le va hoy con sus hijos. Muchas veces no es ni siquiera la ida propiamente a una cita odontológica. O sea, lavarle los dientes en la casa puede ser tremendo problema, una situación de todos los días que se padece demasiado. Pues cuéntenos cuáles son sus preguntas, sus estrategias, sus experiencias y aprendemos todo hoy de este tema, de ese miedo que va a ir al odontólogo. Por lo pronto, vámonos de una vez con Nuestra Vida Real. Para Nuestra Vida Real llamamos a nuestro set de Paso a Paso a Natalia Marcela Machado, que es mamá de Maximiliano. Hola, Maximiliano, ¿cómo vas? Hola, bien. Natalia, que está a mi lado izquierdo y viene además tía de Maximiliano, Ana María Gómez. Ana, ¿cómo estás? Bienvenida. Muy bien, gracias. ¿Todo bien? Hola, ¿cómo estás? ¿La tía lo lleva frecuentemente a las citas o cómo es? Sí, yo siempre estoy ahí acompañándola todo el tiempo. Muy bien, empecemos por darles primero las gracias por tomarse el tiempo de venir hasta acá a contarnos la historia de cómo ha sido este proceso con Maximiliano. Pero antes creo que cada una tendrá que hablar de su experiencia porque, claro, la mayoría traemos como malos recuerdos y es justamente lo que queremos cambiar con ellos. Entonces, pues adelante, ¿cómo ha sido la historia? ¿Cómo empezó a llevar a Maxi? ¿Cómo ha sido el cuidado de los dientes? Bueno, realmente Maximiliano le ha tenido mucho miedo pues desde pequeñito a que lo cepillara los dientes. Él no se dejaba, me tocaba siempre a las malas. Lo cogíamos y a veces lo llevaba a la odontología con los otros hermanitos, le querían revisar y no, él cerraba la boca y no se dejaba abrir ni nada. ¿Tú eras igual, chiquita, supiste, te contaron? No, pues pequeñita no era tan miedosa, más bien grande. Me volví más miedosa. Y ya, ya le tiene pues empezamos a ir a Maxi y como que al ver los juguetes ellas le charlaban, jugaban con ellos. Entonces le empezó como más confiadito que el primer día nos dejaba ver, solo jugaba y ya las otras veces le ha ido mejor. O sea que el tema de la paciencia pues ha sido clave. ¿Cómo le ha ido a la tía con las llevadas? Bien, la verdad yo tengo mucha paciencia. Me encantan los niños ajenos pues y... Para todos, a todos lo más, muy cierto. Para los niños ajenos y ojalá no más de 40 minutos, es una maravilla. No, ya hace dos y tres días. Ya hace dos y tres días. Ella sí. Pero la verdad yo había tenido muy mala experiencia en la odontología, de hecho le tengo pánico, yo creo que para mí es... Pues hasta como... Sí, es traumático. Y de hecho en mis procesos como cuando estaba estudiando psicología era pero tú le tienes tanto miedo y encontré que era de algo cuando tenía la edad de Maxi. Yo le decía a Nati, no, tenemos que buscar algo que sea... que al niño no le dé miedo. Que le dé esa confianza. Y encontramos la publicidad de Matrix Lental y fue como... Yo, ay sí, llevémoslo, mira, es de superhéroes y yo soy súper adicta a los superhéroes, entonces venga, llevémoslo. ¿Qué pasaba antes de encontrar este lugar, este método del que ya vamos a hablar? Pero ¿qué pasaba antes con las citas de Maxi? O sea, eran fallidas, no había la boca, perdíamos la llevada, llorada fija. Sí, no se ponía a llorar pero no se dejaba, no había como abrirle la boca. ¿Y cuál era su reacción cuando le contabas anticipadamente que iban al dentista? Yo le decía que íbamos a mirar, que lo iban a revisar, si no tenía carietón, porque a él le encanta el dulce, come bombones a morir y el chicle, entonces yo le decía mucho que si comía mucho chicle se le iba a meter carietón. Y cuando íbamos a él no se dejaba. Carietón, ni que... ¿Pero desde que entraba ya se disponía o una vez al consultorio? No, es que entra normal, como a cualquier lugar, pero apenas digan que muestre la hoquita, que le van a ver los dientes, él no. No, él era horrible. Y los hermanitos le mostraban y todo, y él no. ¿Qué pasa con las lavas de dientes? ¿Todas las noches es una pelea o también hay que... No, ya no, ya bien. La mamá sí tiene que disfrazar también para lavar en los dientes. Ya, yo lo mantengo, es que le voy a mandar las fotos a la doctora. Yo, mire, la doctora le va a revisar cómo están los dientes, entonces sí se deja. ¿Con los otros hermanos tiene? Sí, tiene dos hermanos. Dos hermanos. ¿Con los otros hermanos no ha sido así el tema? ¿Ha fluido perfectamente normal? Súper bien, súper bien. A esta vez, pues sí, nos sorprendía. Incluso eso me angustiaba mucho. ¿Qué? Porque yo decía, pues le va a coger ventaja o no sabemos que tiene caries o algo, hasta que ya empezó bien y ya le gusta. ¿Y lo evicto con la carie o ya? ¿Ya apareció? Sí, ya apareció la carie. ¿Ya apareció? Bueno. Y es que una cosa es ir a una revisión normal del odontólogo, que te hagan un chequeo, les cuentan los dientes, las encías, enseñan cómo va a hacerse la seda, bueno, le explican ahora los cuidados y sale. Otra bien distinta es cuando aparece el carietón y entonces... Sí, no, él ya le hicieron hasta la limpieza y se dejó perfectamente, apenas el sonidito de la fresita y todas esas cosas, pero él es feliz. Vamos bien, vamos bien. Si quiere además se va superando, porque es que uno piensa además en los tratamientos que posteriormente pueden aparecer y ahí sí que sufre uno y reza uno hasta lo que no se sabe. Sí, sí es más doloroso. Para que pierdan ese temor. Vamos a ir a la línea 268-6033, Mónica está con nosotros, mamá de Melisa y Camila. Mónica, ¿cómo estás? Bienvenida. Muchas gracias, ¿cómo están todos? Muy bien, contentos de escucharte y Mónica. ¿Qué edades tienes Melisa y Camila? Qué rico. Sí, Camila es la hija mayor, ya tiene 23 años y Melisa es la pequeña, tiene 9 años y medio. Perfecto. El año pasado la llevamos pues a la odontología normal para hacerle la higiene oral y como el segundo intento que entró con la hermanita que para ver si se dejaba y nada. Ya como la tercera vez de cita, si se pudo hacer, le pudieron hacer esos sellantes, bueno, casi que no. Ya después en la cita ya del odontólogo, ¿cómo le parece que ella la llevamos para hacerle una casita cuando el doctor le dio a la muelita y la tenía como muy fea, como una pus y algo así, cuando el doctor le dice, no, esta muela hay que sacarla hoy y empieza Melisa, llore, llore y le dijimos miles de cosas y hasta que se dejó poner pues la anestesia ahí, siempre toda nerviosita, pero ese día pues le trajeron esa muelita y ya ahora mañana precisamente tiene otra cita y ella me dice, mami, cancela la cita, yo no, no se puede, ¿cómo que no se puede? Ay, sí, cancélela, yo no quiero ir a esta cita y bueno, todavía estamos en esa lucha que no se deja revisar si se cepilló bien, yo sí me cepillé bien y bueno, y ahí vamos con Melisa, pero ya. Paso a paso, paso a paso. Eso sí, paso a paso. Mónica, muchas gracias por tu participación. A mí también. Bueno, es nuestra misión todos los días lograr pues que se dejen hacer esa higiene oral que como decía Leo al comienzo, ni siquiera es la ida hasta allá, sino la sola lavada de los dientes, las tres veces al día, eso es un rollo, pues si acaso logrará uno una y a punta de brega, pues queda uno tranquilo, como dicen por ahí con el pajazo mental de bueno, al menos lo lavó una vez, sí, pero uno siempre queda por allá con la cosa de bueno, ¿qué vamos a hacer? Estrategias que usas en la casa para lograrlo. No, pues ya, ya, casi siempre ya es las fotos que le vamos a mostrar a la doctora. ¿Y pasaste por cuáles antes de las fotos? No, no, me tocaba sentarlo aquí duro, Ana me ayudaba a sostener a la mano y le hacíamos así porque no se dejaba nada. ¿Y han indagado de dónde viene ese miedo? Pues porque es extraño que los hermanos no y pues no sé. No, en otras citas lo llevamos antes e incluso me habían dicho que podría ser que el niño tenía hipersensibilidad porque era horrible, yo lo cepillaba y él le hacía las manos así, era horrible, le daba escalofrío y todo, pero ya no, pues lo fue superando ahí, no sé cómo, pero ya. Pero ya, 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 ya pasó por la caries y todo, no, 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 la calza superada ya, reto superado. ¿A ti te cepillaron los dientes, cierto? Él les cuenta a todos que la doctora le cepilló los dientes y que le hizo con una maquinita, que la otra le tenía, le tiraba agüita fría. Pues porque tal vez lo hacen como toda una experiencia o cómo fue, o cómo ha sido desde lo que le han vivido allá. No, la doctora le canta, desde que llegamos hay juguetes y entonces están los otros compañeros y los superhéroes que primero como que lo hacen entrar en confianza. Luego, ya cuando entramos al consultorio, él se acuesta con un montón de muñecos abrazándolos y ella empieza a cantarle, le canta y le revisa los dientes y él se va dejando. Es que así cantadito, más fácil. Sí, hasta le dice que el solecito, la lamparita es el solecito, entonces él es feliz, pues ya sí se deja. Ya piden y todos, mamá, no canceles la cita. No, yo le dije, mi amor, vamos a ir donde la doctora le dice, ¿otra vez? Y yo, sí, mi amor, ok, y se deja cepillar los dientes. Pues bien, muchas gracias por compartir esta experiencia, vamos a hablar más adelante con las expertas de qué origen tiene toda esta propuesta, qué es lo que hace realmente, cómo abordar a los niños, más allá de la paciencia, porque sé que hay citas en las que no se pudo, pues no se pudo y no obligan a los niños, no es cuestión de forzarlos, como pasaba anteriormente con nosotros, a conocer un poco más de este sistema soñado por muchos, incluso adultos, que quisiéramos que nos recibieran así en el consultorio, para ver cómo orientar a nuestros hijos a la hora de cumplir, porque es además un deber como padres con estas labores odontológicas y con estos cuidados que hay que tener con ellos desde pequeños. A ustedes muchas gracias por acompañarnos. Maxi, una sonrisita, una sonrisita de la cámara, ahí, allá debo, una risita. Son los dientes. Ahí está, ven, ven, y ya, nos vamos a ir a la pausa con el dato y ya volvemos a paso a paso para seguir hablando de ese miedo al odontólogo. El dato nos dice, el miedo al dentista es un hecho más común de lo que parece. No son pocas las personas que llevan años sin pisar la consulta del odontólogo, pues solo pensarlo les genera ansiedad. Es un círculo vicioso en el que la ilusión del tratamiento dental lleva a un deterioro de la salud dental. Ya volvemos a paso a paso. Estás viendo Paso a Paso. Paso a Paso. Hoy hablamos de cómo enseñarles también a nuestros hijos a enfrentar ese miedo que da ir a una cita odontológica. Y antes de irnos con las expertas de hoy para que hablemos y conversemos de todo esto, de cómo hacerlo, de cómo preparar a los niños, de lo importante de anticiparlos, de cómo se anticipa un niño para ir al odontólogo y de cuál es el método que utilizan y los métodos que han ido saliendo para reemplazar esos elementos que realmente nos infunden miedo a la hora de una cita odontológica, les tenemos preparado, como siempre, un video. Esta vez tiene que ver con un cortometraje hermoso que hicieron sobre el miedo. Y pues al final la conclusión creo que es que la mejor manera para vencer el miedo es enfrentarlo. No hay de otra. Aquí está. Con este bonito video volvemos a nuestro paso a paso con las expertas porque a esta liga de la ortodoncista, podríamos decir, la liga de la ortodoncia, le faltan unas superheroínas y aquí están con nosotros, invitamos a pasar a Janet Varela, a Catalina Vergara y a Andrea Ocampo. Janet, odontopediatra, igual que Catalina, odontopediatra y a Andrea Ocampo, ortodoncista, además que es como la super heroína líder de Matrix Dental. Bienvenidas, ¿cómo están? Muchas gracias. Después hacemos uno de cómo vencer el miedo a las cámaras listas, hoy nos van a enseñar a ustedes, a nosotras, tranquilas, aquí nos encargamos de relajarlas, bienvenidas a Paso a Paso y gracias por estar con nosotros, por contarnos, pero sobre todo por idearse cosas como estas para que los niños estén más tranquilos a la hora de cumplir con los deberes porque así como que mamá llévame al ontólogo, qué rico, hagamos plan, no sucede. También es un deber nuestro, por supuesto, estar como pendientes de todo ello y de cumplir con las citas y los controles, así que bienvenidas. Quiero preguntarles, esto es una tradición, casi que comenzamos diciendo, pues todos hemos sentido el miedo a la odontología, ¿a qué puede verse esto? Tantos años, tantas generaciones temiéndole a ir al odontólogo. Bueno, para nadie es un secreto que de pronto ir al odontólogo puede generar miedo, puede generar ansiedad, puede generar angustia. Muchas veces eso se relaciona primero con la bata blanca que de pronto nosotros teníamos, los guantes, el tapabocas, el gorro. Entonces muchas veces ya cuando llevan al niño, lo llevan con caries o lo llevan con gingivitis o muchas veces ya con la pérdida de los dientes. Entonces ya el niño... O sea, ¿real que eso ocurre? Sí. Después que estemos pensando que no, es que no los llevamos y no pasa nada. No, ocurren estos casos, ya llegan demasiado tarde. Sí, todavía hay personas que de pronto no tienen la conciencia de llevar a los niños a edades tempranas. ¿Qué edades tempranas? ¿Cuándo debería ser la primera consulta? La primera cita debe ser lo normal, es que sea de pronto cuando la mamá está en gestación. ¿Cierto? Muy madre. ¿Antes de? Sí, antes de. Es importante que sea antes de la gestación, en la gestación, porque necesitamos enseñarle a las mamás cómo se hace la higiene en esos bebés. Si yo ya estoy preparada, es mucho más fácil para ellas hacer esta higiene. Bueno, entonces muchas veces, como les estaba contando, los pacientes llegan ya con enfermedades avanzadas. Entonces ya los niños ya pueden... Ya no es una cita preventiva, sino una cita ya correctiva. Entonces al niño le puede dar mucho miedo, como esta parte. Para nosotros es muy importante la parte anterior a la cita y la parte posterior a la cita, porque yo creo que ahí va el éxito del tratamiento odontológico. O sea, la camuflan ahí, hacen como un sánduche al tratamiento. Sí, o sea, la idea es que de pronto cuando el paciente llegue, el paciente se siente en un lugar tranquilo, en un lugar donde sea agradable, que el paciente tenga como todas las comodidades. En este caso nosotros tenemos un tema que es de superhéroes, ¿cierto? El superhéroe es un personaje que ayuda a las personas que de pronto están en peligro, es un personaje que trata de salvar el mundo. Entonces nosotras, yo en este caso, perdón, ellas en este caso como odontopediatras y nosotros como ortodoncistas, porque somos varios odontólogos, lo que tratamos es de amenizar esto. Entonces cuando de pronto el paciente llega, la primera persona que ve es un superhéroe, él lo recibe, ¿ya? Van a entrar a la cita, van a jugar con ellos, van a llegar a un lugar donde ellos se pueden disfrazar, pueden pintar con ellos, pueden cantar, ¿cierto? Y todo eso como para qué? Para bajar todo ese nivel de ansiedad, ¿cierto? Para que de pronto el niño entre tranquilo y muchas veces el papá, que también está ansioso, también le baje como a ese nivel de ansiedad. Eso quería preguntar, yo hablaba de una preparación, ustedes digamos cuando uno pide una cita, le advierten, vea, el niño se va a encontrar con esto, ustedes como padres se van a encontrar con esto, regularmente es una sorpresa para los niños, porque es que la preparación de muchos niños en la casa es el papá que advierta a ir a una cita, vas a estar tranquilo, otras veces llega más asustado el papá que el paciente, que el niño. Sí, eso es verdad. Entonces por eso es que nosotros tratamos como de bajar todo ese nivel de ansiedad para la parte familiar, en los papás nosotros tenemos unos totem en los cuales ellos se pueden tomar fotos también como superhéroes, si el papá ve que el niño está tranquilo, que el niño está jugando, que el niño se está disfrazando, para el papá esto también va a ser como una parte como de tranquilidad, entonces los dos van a entrar tranquilos a la parte asistencial, ya que allá se van a encontrar que las odontopediatras están también como superhéroes, entonces lo que el niño estaba haciendo, que era afuera a jugar, también él también lo va a asociar aquí adentro, va a pasar algo divertido, pues no va a ser algo como tan traumático como se pensaba anteriormente. Ya vamos a hablar de lo que pasa dentro del consultorio, porque vamos a ir a la línea 268-6033, Luisa está con nosotros, mamá de María Camila. Luisa, ¿cómo estás? Bienvenida. Muy bien, gracias. ¿Qué edad tiene María Camila, Luisa? Seis años. Perfecto, ¿y cómo te ha ido con este tema de la odontología? Me ha ido muy bien, incluso soy paciente de la doctora Catalina, yo llevé a la niña mía que se llama María Camila, fue una experiencia súper, súper excelente, me sentí muy contenta, la verdad pensé que iba a ser una experiencia más difícil, pero desde el momento que llegamos todo fue agradable, la niña se sintió contenta, jugaba, pintaba, se tomaba fotos, yo también me sentí en un ambiente súper bien y la doctora Catalina, muchas gracias por esa atención y quedé feliz. Qué buen testimonio, Luisa, vea, aparecen los pacientes que salen de allá gratamente sorprendidos, porque la verdad es que ellos llegan a jugar, yo ya pasé por allá también con los míos, y como que en medio del juego les dicen como, pase a la baticueva, entonces ellos entran, muy disimuladamente, y pues allí son atendidos. ¿Qué hace una odontopediatra, o más bien, qué hay de diferente en su formación con un odontólogo tradicional? Bueno, una odontopediatra, un odontólogo tradicional, es que estamos capacitados para atender niños desde los cero meses hasta los 15 años, que más o menos están con la odontopediatra, nos enseñan las diferentes etapas que el niño va viviendo para uno saber cómo manejarlo, diferenciar también cuando es un llanto de miedo, cuando es un llanto por dolor, y saber hasta dónde podemos llegar con ellos. Cata, ¿cuál es, digamos, el truco a la hora de, más allá de los elementos físicos, ¿cierto?, pues que el disfraz y todo eso ayuda un poco a distraer la atención y el foco, concretamente en el tratamiento odontológico, pero en términos del trato, de la paciencia, que además es infinita, para abordar a un niño a que abra su boca, que además no tiene ni idea qué es lo que le van a hacer, qué es lo que le van a meter, para ellos es todo desconocido, y a veces los mismos papás cometemos el error un poco de forzar ese momento. Sí, lo principal, cuando nosotros somos odontopediatras es que tenemos mucho amor para dar, nos encantan los niños, entonces en ese momento para nosotros se hace más fácil tratar a los niños con cariño, con amor, empezamos, por ejemplo, yo utilizo muchas canciones, les pregunto qué les gusta, entonces más o menos empiezo a hablarles en la consulta sobre esto, y para ellos es un poco más fácil la atención. ¿Por qué se les ocurre hacer esto? ¿En qué momento dijeron, no, hay que, más allá del trato, que no está haciendo clic, porque sí, somos muy lindas, los tratamos con mucho cariño, fuimos formadas para esto, pero el miedo sigue estando, ¿cómo llegan a esta propuesta? Bueno, mira, los superhéroes son personajes que nos ayudan a salvar el mundo, entonces eso queríamos nosotros, entre comillas, queríamos ser superhéroes de los dientes, queríamos que de pronto los niños tengan como la capacidad de ir al odontólogo y de pronto no sentir como este miedo, esta fobia, entonces el superhéroe es un personaje que siempre va a ayudar a las personas buenas, entonces el niño que está allá también muchas veces se disfraza, él tiene instrumentos, hacemos actividades para que el niño también ayude, por ejemplo, tenemos la jirafa Margarita y tenemos a la mona Ramona, en los cuales ellos pueden cepillarle los dientes, Están aquí, están aquí, aquí está la jirafa Margarita, Con brackets, Y tenemos a la mona Ramona, entonces muchas veces los niños le cepillan muy bien los dientes a esos personajes, entonces ellos también son superhéroes porque también están ayudando a que ellos tengan los dientes limpios, entonces por eso fue que tratamos de que sea con superhéroes, porque son personajes que de pronto nos ayudan y van a estimular de pronto a los niños a hacer cosas positivas. ¿Cuánto tiempo llevan con esta propuesta? Llevamos aproximadamente un año, sino que en este año hemos tratado de incrementar ya a los superhéroes que ya de pronto nos acompañan, antes no nos acompañaban, ahora los superhéroes están con ellos, juegan con ellos, y los superhéroes en realidad son auxiliares de odontología, entonces ellos también pueden tener la capacidad de estar ahí, de apoyar, de pasar el instrumental para que de pronto el niño se sienta más tranquilo. Ustedes que son las de la hora del té, si ya se les sientan y a ustedes les toca el momento complejo, ¿han visto el cambio? Sí, se nota bastante el cambio, los niños entran mucho más tranquilos, relajados, los papás también, porque ser odontopediatra no es solo manejar el niño, es manejar también su entorno familiar. ¿Qué es a veces más complejo? No sé, porque nos decía Maximiliano, la mamá, que en la primera cita fue más como a conocer, a jugar, a ponerse en ambiente, a conocer el lugar, y a ganar confianza, puede pasar con muchos pacientes que el primer acercamiento es simplemente como de que vean el lugar y no más. Hay de niños a niños, y se llaman citas de sensibilización, en la primera cita si uno ve que el niño da un poquito más, pues uno hace más cositas, o si no, pues uno les explica a los papás, porque ellos también a veces manejan como, ay, tenemos que volver, o si hay que volver, pues no queremos que esto sea una experiencia negativa, sino algo divertido, para que puedan seguir volviendo más a menudo. Si uno ya tiene la sencilla sensible, se ahorra la primera cita de sensibilización. Vamos a ir a la línea, 268-6033, Nadia está ahí con nosotros, mamá de Celeste, Nadia, ¿cómo vas? Hola, hola, buenas tardes, muy bien, gracias. ¿Qué edad tiene Celeste, Nadia? Celeste tiene cuatro años. ¿Y con el tema de los dientes, qué tal? No, excelente, para nosotros fue la mejor experiencia, porque tenía mucho miedo ya que Celeste, tenía ya dos límites en los dientes, entonces yo llamé a Cata, yo dije, no, tienes que ver vos Cata, porque si no, pues aparte que, es una gran profesional, es amiga de todas, la vida, entonces no tienes que ser vos, cuando le empezamos a decir a Celeste que iba al odontólogo, ella le dio como susto, porque el papá pues tiene el miedo a los odontólogos, entonces ella, ay no mami, cuando fuimos, no, fue una vista, porque ella entró como si fuera la casa de una amiguita, entonces ella se desvirtió, ya no es la hora de volver, mamá, cuando vamos a ir a Cata, mamá, yo quiero volver, porque eso no fue para ella una experiencia de odontólogos, sino que fue una aventura, entonces ella pasó divertidísimo, le hicieron el tratamiento que yo pensé que iba a ser terrorífico, porque siempre había que hacerle pues como, algo molesto, pero nada, ellas hacen de ese ambiente algo tan lindo, que a uno se le olvida, que están en el odontólogo, hasta uno quisiera quedarse allá, bajar la camino, eran para grandes, ¿cierto? Nadia, muchísimas gracias, bonita también tu experiencia, qué chévere, contarle a los demás papás que estas alternativas existen y que realmente funcionan, ya quedó clarísimo que la primera cita debe ser en gestación, sobre todo para un tema de enseñar y formar a la mamá sobre el cuidado de los dientes, bueno, de las encías al nacer de los niños, pero el niño, ¿cuándo asiste? Idealmente debe estar al mes, al mes, para poderle enseñar a la mamá cómo debe ser la higiene de esas encías y además explicarle muchas cosas de las que no saben, como por ejemplo el dedal que generalmente utilizan, que piensan que es para limpiar, ese dedal es para hacer masajes a las encías, deben limpiar con gasa y con agua, entonces cuando van a consulta les podemos explicar fácilmente cómo se debe hacer y además podemos ver cómo está solucionando, cómo se está alimentando y le podemos ayudar a la mamá sobre eso. Que todo eso tiene que ver con el tema odontológico, ¿no? Sí, claro. Y además si empiezan a chupar dedos y no, ¿qué más influye? Todos los niños son diferentes y presentan algunas alteraciones, entonces cada paciente va con su mamá y podemos explicarle dependiendo de lo que es presente, pues lo que se puede hacer. Sobre todo porque es que en esa, bueno, al momento que habrá mamás que le echan crema dental al dedal, pues se los lavan, no faltará, pero por ejemplo el uso de los rascancías, ese tipo de cosas puede causar alguna alteración en la salud oral de los bebés. Si se hace de una manera inadecuada, sí hay que utilizarlo limpio, algunas mamás utilizan miel para que ellos se sientan como más tranquilos, entonces ahí es cuando empezamos a tener problemas si ya de pronto hay dientecitos porque empiezan a colonizar las bacterias y a dar carietón. ¿Mientras estén las encías no hay problema? De caries, de pensar en caries no, pero sí en otras enfermedades que podrían presentar las encías de los niños como pueden ser de pronto una bacteria que cause que haga candidiasis, entonces lo ideal es tener una limpieza de esas encías. Es importante para la limpieza de los bebés que si la mamá solamente lo está amamantando, pues lo ideal sería hacerle masajes con el dedal ¿para qué? Para que el niño se vaya acostumbrando para el momento del cepillo de dientes. ¿Cuál es la diferencia entre aquellos que son amamantados y son alimentados con fórmula pues en términos del desarrollo dental? Hay muchas diferencias, el desarrollo es mucho mejor si estamos amamantando pero como hay algunas mamás que no lo pueden hacer o deciden no hacerlo por alguna razón entonces utilizan la leche y esa leche tiene azúcar y ahí es cuando empezamos a hacer la higiene oral. ¿La materna no? No tiene nada de azúcar no causa caries no es mala la teta en la noche mitos pues que escucha uno por ahí Son mitos para nada Porque además cuando son alimentados con leche materna en general despiertan más durante la noche y ahí sí pues no hay quien lave dientes ni le quito el sombrero No, no lo ideal sería entonces utilizar el dedal pero para hacer masajes para que el niño se vaya acostumbrando al momento de utilizar el cepillo no le sea tan incómodo pero realmente mientras esté amamantando no hay que hacer la higiene ¿Y cuando salen los dientes? Cuando salen los dientes sí Inmediatamente sale el primer diente Esa condición de la leche materna es solo mientras haya solo encías Sí, porque realmente en ese momento también está empezando la alimentación complementaria entonces lo ideal es que empiecen a cepillarse Si hay diente hay cepillo de dientes Después de la primera cita que es entonces al mes ¿Cada cuánto volvemos? Desde que el niño esté sano cada seis meses es lo ideal para hacerle el chequeo que no tenga carietones hacerle su buena profilaxis colocarle el flúor de que es un factor protector contra los carietones cada seis meses ya dependiendo de como de las necesidades de cada niño uno va mirando cada cuánto lo tiene que ir viendo Yo pregunto dos cosas volviendo a lo del primer diente así como después del primer diente hay cepillo después del segundo diente hay sedadental porque ese es el coco para muchos niños también ¿Cuándo se empieza a usar la sedadental con los niños? Pues lo ideal es que desde que sean los dientecitos junticos se empiece O sea, si aplica el segundo diente Y con respecto al flúor ¿No le han cambiado el sabor al flúor? Oye, hay un salón flúor que uno pueda pedir el agua Yo tengo unos recuerdos de la escuela No, no, no una fila una fila un balde allá una garrafa de agua de mar porque uno ya vasito para cada uno y uno media hora y ya Uno ya con el morado esperando Ah, eso era lo otro con el flúor era la comida mala La pastilla reveladora Pero no era las pastillas reveladoras y no quiere echar una cosa morada Las gotas reveladoras Era también reveladora Eso es otra cosita que había de margar Violetas encima ¿No? César está con nosotros Papá de Verónica y de Laura César, bienvenido ¿Cómo vas? Hola Leo Hola Mónica Si se acuerdan de mí yo soy el amo de casa que los estuvo con ustedes Ah, qué bueno ¿Qué más? Muy bien, muy bien Muchas gracias ¿Cómo le va a este amo de casa con la lava de los dientes? Pues en ese momento tengo la niña haciendo la siesta entonces aproché para el programa para participar Le doy una lava de los dientes súper bien porque son hijas de odontóloga Ah, muy bien Es Verónica que es compañerita de Catalina Entonces pues acá el juicio con los dientes es mucho Sí Menos mal no aplica lo de casa de Herrero Dientes de palo más o menos No, incluso Verónica que tiene tres se hace la cea sola Ah, pero maravilloso Hay una gran ventaja César porque cuando uno no tiene bueno, una esposa autóloga como profesional en la casa a uno le toca inventarse muchos cuentos Muchos cuentos Ah, yo nada más para enseñarle a los hijos les tuve que contar que habían varios tipos de dientes A ver Usted no conoce los tipos de dientes Ah, está el diente que se cae solo que es el independiente Está el que no se lava cuando lo mandan que es el desobediente Está el diente de oro ese es el pudiente El que tiene novia el pretendiente Está el que se asoma más de la cuenta que ese es el pendiente Exacto Y el que se pone negro con el carietón ¿Qué es el afrodescendiente? Ah, está aprendiendo muchos tipos de dientes Es decir, cada seis meses entonces visitamos al odontólogo un chequeo normal ¿Qué pasa cuando hay caries? Aparecen y pues, claro el temido temor de la caries pues de los hijos es por lo que les tienen que hacer y de los adultos es porque ya pasamos por ahí y sabemos qué es lo que les van a hacer y entonces ¿qué hacer? Es normal no debería ocurrir obviamente pero es muy frecuente que aparezcan las caries Sí, es muy frecuente que aparezcan las caries también hacemos mucho énfasis con los papás que esto es un trabajo en equipo no solo de nosotros quitar el carietón y tapar y dejar el diente intacto sino que ellos desde la casa nos tienen que dar su apoyo con todas las indicaciones que nosotros les damos como qué clase de cepillo crema dental que deben utilizar y qué alimentación deben evitar Pues bien esto ha avanzado mucho los tipos de anestesia los que antes también les tenían pavor también han evolucionado podemos hablar ahorita de ello y también nos falta como hacer un recorrido por el desarrollo dental de los niños que nunca está de más recordarlo para que se vayan tranquilizando porque sé que hay muchas mamás que no se escriben estresadas porque los niños no han mudado porque todavía cuántos dientes deben tener en fin haremos un repasito pero eso será después del corte al que nos vamos con las grandes citas pequeñitas Grandes citas pequeñitas hoy en nuestro paso a paso esta que se dio cuando Samuel no se quería echar champú en el momento del baño Samuel si no te echas se te pudre el pelo y se te cae ah con razón eso le pasó a mi abuelo pero no tiene pelo y lo mismo le pasa mucho con los dientes cuando uno los lava igual que al abuelito Samuel de 7 años Grandes citas pequeñitas ya volvemos a paso a paso estás viendo paso a paso Benjamín y Juanita con la sonrisa que quisiéramos en todos nuestros niños están en nuestro mamarazzi de paso a paso recuerden videos fotografías Grandes citas pequeñitas a paso a paso arroba telemedellín punto tv nos fuimos al corte con un tema pendiente y es creo que el de la anestesia y la sedación cierto que es otra de las grandes causas que compite con la fresa a la hora de uno ir al odontólogo porque uno veía esa aguja gigante y bueno siempre era como molesto eso también ha cambiado en qué casos con los niños es necesario utilizar sedación y cómo ha evolucionado hoy en día que utilizan bueno la anestesia pues siempre va a estar presente ahora hay unas agujas mucho más pequeñas la sedación se puede utilizar hay diferentes tipos de sedación la sedación inhalada con óxido nitroso sedación intravenosa o sea y no hay agujas en todas en todas hay agujas sí y la anestesia general como tal entonces la sedación con óxido nitroso es para niños cuando tienen mucha ansiedad entonces se puede utilizar para hacer procedimientos de restauraciones o las calcitas para quitar los carietones profilaxis algo muy básico pero eso sí el niño tiene que ser cooperador claro porque igual hay aguja pero igual como también tenemos que ponerle una mascarita a la nariz entonces él tiene que cooperar dejándosela poner todo porque es pues por más que nosotros queramos si él no se deja colocar la mascarita en la nariz ¿lo duerme? ¿o qué es lo que hace? no lo relaja ese también es llamado el gas de la risa simplemente el niño se relaja él está consciente él responde a todas tus órdenes a todos los comandos que tú le digas él te contesta ¿dónde venden de ese gasecito? no usted no necesita usted no necesita para la risa usted no tiene relajada la risa tiene más ya cuando pasamos a la sedación intravenosa ya cuando son niños menos cooperadores hay tratamientos más extensos en este sí el oxido nitroso lo puede realizar un odontólogo certificado en realizar este tipo de procedimientos ya la intravenosa la tiene que realizar es un anestesiólogo él va al consultorio con su equipo con su auxiliar ¿y eso es para qué casos? cuando ya son para muchas restauraciones exodoncias cuando es un trabajo ya muy extenso se recomienda ese o ya la última opción pues que para mí es como tratar de evitar porque la anestesia general siempre conlleva más riesgos ya es la anestesia general ¿por qué los odontopediatras hasta los 15? ¿qué pasa ahí? ¿cómo se da el desarrollo que también lo dejamos planteado? ¿cómo van saliendo apareciendo los dientes? ¿cuáles son como los tiempos límites para no angustiarnos? si salen o no salen si se cayeron o no se cayeron y que hay que ir vigilando durante el proceso bueno nosotros empezamos siempre con la ortopedia manejamos la parte de los huesitos cuando nosotros llegamos a buscarle espacio a esos dientes que vienen lo generamos y luego de allí va a pasar a los ortodoncistas que es lo que trabaja la doctora Andrea ¿por eso hasta los 15? sí generalmente porque ya están todos los dientes permanentes ¿cuántos son? son 32 entonces cuando ya están todos los dientes permanentes de ahí lo que pasa es que podemos pasar a la ortodoncia porque antes no se pueden utilizar los braques todos necesitamos ortodoncia ¿son contados los que no? pues desde que uno tenga un diente torcido pues necesita de pronto un tratamiento para alinear ¿cierto? bendecido afortunado pues más o menos el que no necesita ortodoncia el que necesita ortodoncia la ortodoncia ya pues es común es siempre el ortodonto pediatra nos ayuda muchísimo porque si el niño se hace tratamientos antes de entonces ya de pronto va a llegar y no va a tener los dientecitos tan torcidos o de pronto ya va a tener un espacio en el cual nosotros ya podamos poner como toda la aparatología fija el primer diente que se cae más o menos es a los cuantos y cuantos mudan ¿cuántos dientes muda uno o todos? porque pues la pregunta siempre es bueno entonces ¿para qué los cuidamos? igual se van a caer bueno empieza aproximadamente a los 6 años ahora hay niños que son un poquito más precoces ustedes empiezan por allá a los 5 otros se demoran un poco más ¿hasta cuándo es normal que no hayan mudado? pues 10 años no creo ya sí pregunte consulte ¿cuál es el límite? por eso también se aconseja tomar la primera radiografía panorámica a los 6 años de edad que es cuando se va a empezar como el proceso de recambio dental los primeros que se caen son se llaman los dientes anteriores que son los 4 de adelante empezamos con los de abajo y los de arriba posteriormente de ahí nos vamos más o menos hasta los 10 o 11 años que empieza la parte de los posteriores que empiezan con los los molares decidos y luego el canino que hay de cierto no sé si es mito o es realidad cuando a los bebés les empiezan a brotar sus dientes que sensaciones genera bueno además como lo han averiguado porque no creo que haya nadie que se acuerde pero esto que si les pica que les da fiebre realmente eso está súper confirmado bueno como les ayudamos la literatura muestra varias cosas y es que les puede dar les puede dar una alergia alrededor de la boca les puede dar un babeo constante les puede dar dañito de estómago y la fiebre no está asociada científicamente lo que pasa es que lo explicamos es porque en esa época el niño está gateando se lleva las manos a la boca y como la encía se está rompiendo pues genera algunas infecciones pero no es propiamente pues un proceso doloroso o si puede causarles dolor si puede causar llanto los niños se sienten irritables y que hacer entonces si ya ocurre la fiebre lo ideal es ir al pediatra para que miremos que puede ser eso normalmente a que edad más o menos a los 6 meses y si hay niños que nacen con dientes si hay niños que nacen con dientes pueden nacer con dientes en ese caso pues asisten a consulta y dependiendo de como se encuentre ese diente pues se define si se deja o se puede quitar ¿y a qué edad le pueden quitar un diente a un niño desde que está bebecito? ¿es necesario hacerlo? más o menos al mes se puede hacer el procedimiento ¿y en ese caso quién lo quita? ¿Tor con el martillo o qué? ¿o la mujer maravilla? también hay que tener muy en cuenta cuando los niños nacen con dientes que por lo general ese diente es el diente de leche que va a estar presente hasta los 6 años entonces no es que ay no se lo quitan eso le va a salir el otro no muchos mitos también ha habido con el tema de la alimentación y los dientes ¿realmente hay alimentos que favorezcan a una correcta formación de los dientes o eso ya es como mito? bueno más allá de la leche materna ¿qué alimentos no deberían faltar? porque uno siempre está tomes el vasito de leche mismo para los dientes el calcio sí el calcio bueno el ideal es que la alimentación sea normal lo malo es cuando empezamos a utilizar mucho azúcar entonces y a eso le sumamos que tienen mala higiene pues va a empezar el carietón a estar ahí entonces yo creo que todo en exceso es malo entonces lo importante es que la mamá lleve al niño a sus controles allá le pueden enseñar cómo debe alimentarse pero lo importante es que no coma tanta azúcar ese es el principal enemigo de la salud oral el azúcar pero sería por ejemplo recomendable o no sé piensa uno pues si es tan delicado después de un bombón lavarle los dientes o tampoco pues al extremo llegar a los extremos pues es ideal que por lo menos la limpieza de la noche no falte eso es muy importante o sea se debe hacer tres veces al día pero la de la noche no puede faltar además cuando están bebés a veces las mamás utilizan en el tetero como les decía ahorita también miel o mucha azúcar y agua panela y los niños se duermen con el tetero y ahí es cuando empezamos a tener problema y pues es porque generalmente nadie les explica nadie les explica como tienes que limpiarlo ya muchas veces lo que les recomendamos es que es muy difícil como mamá quitarles el tetero entonces por lo menos empecemos a cepillar y darle agüita para que ellos puedan sentirse tranquilos y también es muy importante cuando empecemos la alimentación complementaria no darle todo licuado no dieta blanda porque también los alimentos duros nos ayudan al fortalecimiento de los músculos que nos ayudan a desarrollar bien los maxilares mira usted truquitos que uno va aprendiendo las tres veces que se debe cepillar en el día lo que pasa es que la cosa a veces con el colegio se embolata por ejemplo y es complejo en las tres debe haber seda solo en una sola qué tipo de cepillo qué tipo de crema que son muchas de las dudas a partir de qué edad se puede empezar a utilizar flúor bueno la crema dental con flúor ahora todos los estudios de la literatura reporta que desde que salga el primer diente se va a aplicar crema dental con flúor porque es más el beneficio que lo que tiene que el riesgo que le implica el riesgo era que se lo tragaran porque los niños a esa edad no escupen pero ya está rebatido en la cantidad que le debemos agregar al cepillo porque a nosotros nos han mostrado en la televisión que un montón así el cepillo recubierto totalmente de crema no cuando es un bebé se dispensa apenas la mitad de un arrocito crudo cuando son los dientes de adelante no más ya cuando empezamos a tener los dientes posterior aumentamos al tamaño de un arroz crudo el tema de los enjuagues bucales para los niños no bueno generalmente yo no los recomiendo desde tan pequeños ya cuando el niño está un poquito más grande de pronto empezar a utilizar pero tan pequeñitos no es ideal lo importante es utilizar la crema dental con flúor cuando la vamos a comprar mirar en los ingredientes que diga mínimo mil partes por millón de flúor esa es la cantidad mínima y un granito de arroz en el cepillo crudo la mitad un granito de arroz crudo en la mitad de un granito de arroz en el cepillo pero esa medida está buena porque es un cosa de crema dental le dura hasta que muere todos los dientes muchísimas gracias por estar con nosotros ustedes tienen sedes en laureles y en tenemos cuatro sedes tenemos una en el centro laureles y dos en roledo perfecto ahí queda entonces arroba matrix dental es así arroba matrix dental para que los brujeen y pues se animen a pasar una experiencia ahí lo tienen en pantalla para que puedan seguir la cuenta pero sobre todo llevar a los chiquis a que tengan un rato agradable y buenos recuerdos con el tema de los dientes muchísimas gracias no solo por venir también por lo que hacen a ustedes gracias por acompañarnos mañana los esperamos chau 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 Gracias por ver el video.